Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión tenemos un nuevo episodio. Desde que empezamos el podcast nos entró la curiosidad de entrevistar o platicar más bien con esta persona. Tengo aquí a mi barbero Héctor, allá se laiza. Mejor conocido, como yo, nadie te conoce como Héctor, ¿verdad? Ni en mi casa. Ni en mi casa. ¿Cómo estás, güey? Todo bien, carnal, todo bien. ¿Nervioso? Aquí, recibiéndolos en la oficina. Hombre, güey, es que cada que vienes, güey, tienes algo nuevo, güey, no mames, güey. Oye, güey, ¿estás nervioso? ¿No, verdad? No, no, no. Tengo ya práctica hablando mucho. A huevo. Definitivamente. Sí, güey. Hermano, debería de pasarte aquí conmigo y ya, güey. De una, ¿no? A huevo. Hermano, ¿eres de aquí a Hermosillo? 100%, naranjero, 100%. A huevo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 34 años, carnal. Yes, sir. Ok. ¿Y todas tus familias de aquí, güey? No, de hecho, toda mi familia es de Ciudad de México. ¿A poco? Sí. Toda mi familia emigró a Hermosillo cuando, después del terremoto del 85, quisieron salir de ahí porque no fue buen antecedente. Y se van bien, güey. Imagínate. Ya les hubieran tocado varios. Sí, de hecho, de hecho, en el 2017, los departamentos donde vivía mi familia en Ciudad de México se cayeron. Se cayeron. Digo, obviamente lo dejaron hace 38 años, pero se cayeron y no hubiera sido bueno, carnal. Sí, no, pues no, güey. Pero sí, ya, yo sí soy nacido aquí en Hermosillo. Mi familia sí es toda de Ciudad de México. Ok. ¿Y toda tu infancia dónde fue, güey? Aquí. Yo soy meramente de aquí del barrio donde está la barbería. Ok. Y no he salido mucho del barrio. ¿Qué? ¿Bugas? Bugambilias. Bugambilias, 100%. Ah, güey. Siempre me he mantenido aquí. De hecho, las escuelas las hice aquí cerca. O sea... ¿Dónde estuviste? Yo estuve en la primaria, estuve en Héroe Nakosari, en secundaria en la General 8. Y en la prepa, voy a empezar una lista de prepas donde estuve. Empecé en el Cebatis, Cebatis Pitic, Cebatis y Katzon. Me fui viendo. Esa época de la prepa es la época más oscura. Sí, no, no, sí. De hecho, estudié en la universidad también, pues no. Ah, güey. Pero esa época de la preparatoria se me complicó. A mí también, güey. Nunca la terminé, güey. No, es que es la edad, ¿no? La edad de cuando estás en la prepa. Muchos cambios, ¿no? Yo tengo una lista de, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres escuelas? ¿Tres? Sí, tres prepas a las que estuve, ¿no? Nunca, nunca pude terminar. Vale. Pero es que como que pierde el interés uno, vea, güey. Yo siento que no para todos es la escuela. Ajá. Me he dado cuenta, o sea... Sí, o sea, como que hay cierta edad en la que ya no estás, o ya no te sientes obligado, o no sé, no sé cómo decirlo sin que se me suene culero. Pero de alguna manera como que pierde el interés y dices, güey, ¿de qué me va a servir esto? Exacto. Exacto. Totalmente. No, y al final de cuentas, yo pienso que está mal que a fuerzas quieran obligar a la gente. Si no se te da y eres artista, eres otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Mucha gente lo entiende muy tarde, pues, ¿no? Exactamente. Las calificaciones no te definen de fin. Oye, hermano, ¿y cómo va a ir a tu niñez, güey? No, tranquila, men. Una buena niñez, definitivamente. Niñez sin tanta tecnología, niñez sin tantos celulares. Divertida, güey. No, eres desmadroso. Travieso, pero como cualquier niño de aquí de la colonia, ¿no? Jugando en el parque, tirando naranjas, no sé, pero no, nada de... Fuera de ahí, no. Ya en la prepa ya empecé a ser un poquito más. Oye, nos ha tocado invitados que nos dicen que esos fueron sus televisores más fuertes. O sea, y para ellos, no, sí, yo era un desmadre, güey. No, yo me considero normal, bro. No era el más desastroso de la calle, ni tampoco el más tranquilo. O sea, era de la bola. Siempre me gustó por pertenecer a la bola de la cuadra ahí. Sí, pues. Tranquilo. Llevar la fiesta en paz con todos. Sí, sí, sí. A huevo. No, sí me traían medio corto de repente en la casa. ¿Neta? Sí, sí, sí. Estricto mi papá. Pero todo bien. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá ya falleció, pero era médico. Médico cirujano, hermano. Ok. Sí, mon. Yo no seguí con la tradición familiar, porque vengo de una familia de doctores. Yo también soy doctor. Bueno, yo también soy doctor. Mi papá también es doctor, güey. Ok, ok. Y ni mi carnal ni yo, güey. Sí, no. No, yo me di cuenta de la vida de los doctores. Y dije, no, quiero eso para mí. Exacto. Yo dije, güey, no terminas ni a prepa, güey. ¿Tú crees que estén estudiando, güey? No, güey. No tengo la sangre, a final de cuentas. O sea, mi papá me daba todo para que yo estudiara. Mi papá era agresado de la UNAM y me daba todo para que yo me fuera. Y no, 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 no. Porque yo veía el estilo de vida que él tenía y dije, no, se perdió mucho. Nunca le reclamo nada, ¿no? Pero no estaba presente en muchas cosas mías, pues, ¿no? Entonces, es una vida fuerte la de los doctores. Y dije, no, prefiero arreglar a la gente. De otra manera, pues, ¿no? Y eme aquí, carnal. Ah, huevo. Hermano, ¿y, por ejemplo, en la secundaria, cómo? ¿Cómo fue mi secundaria? Igual, o sea... No, pues ya en la secundaria empecé a conocer la música rap, empecé a conocer amigos un poquito más vagos y ahí empecé ya... Sí, es que sí, es como que la transición, ¿no? Acá como que... Sí, yo pienso que de niño no tienes realmente preferencias ni gustos sobre el tipo de rap, el tipo de música. Ya en la secundaria que empiezas a desarrollarte y a conocer a otro tipo de gente, pues ya se van, ¿no? Las tendencias así... Como que en la primaria estás muy influenciado por lo de tu casa, ¿no? Exacto, ándale, ándale. Y ya cuando empiezas a salir en la secundaria, que empiezas a llevarte con gente exterior a tu casa, pues ya como que empiezas a llamar, o sea... Sí, 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 por ejemplo, yo siento que a mí me empezó a gustar todo esto de la música rap y de la vagancia y de todo esto porque entré a una secundaria un tanto problemática. Ok. Yo pienso que desde ahí yo sí he pensado que mis antecedentes, si yo hubiera ido a una escuela privada, hubiera sido muy diferente. ¿Cuándo dijiste que era? Aquí en la 8, en la secundaria. Ya cuando digo todo. Lesión del Arca de Noé a esa secundaria cuando yo iba, o sea... Entonces... Pero no, me gustó, me gustó mi etapa de secundaria. Conocí gente curada y al final de cuentas, pues me hizo parte de lo que soy ahorita acá, ¿no? Yo creo, o sea... Y me gusta, definitivamente. ¿Te gusta? No lo cambiaría por ir a una escuela privada y haber sido otro tipo de persona. No, pues no, es que cada quien está como que está adaptado a lo que vivió, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, si tú me preguntes a mí, no, yo no me hubiera ido a una escuela pública, pero porque a mí me tocó vivir en una escuela privada. Sí, sí, sí. Entonces, como que cada quien defiende lo juro, ¿me entiendes? Exacto, sí, sí, con lo que creciste, pues no, al final de cuentas. Pero sí he visto yo que, por ejemplo, clientes míos que fueron a escuela privada, pues conoces otro tipo de personas, que esas personas tienen otro tipo de gustos y te van inclinando hacia... ¿Sí me explico? Ándale. Yo pienso que son como corrientes, pues, o sea, entonces yo entré a una secundaria donde había pandillas, donde había morros vagos, y pues fue así como que, oh, entonces me incliné más por ese lado. ¿Ya iban con esa onda y tú te integraste o ahí mismo en la Ocio se armó todo eso? No, no, ellos ya venían porque venían de barrios, pues venían de barrios más peligrosos, venían con... El hermano mayor era el cholo de la colonia, entonces, no, ellos ya llegaron con eso y yo me les adapté a ellos. ¿Tú tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos. ¿Mayores? Sí, todos son mayores. Ok. ¿Y ninguno de ellos fue así como...? No, 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 yo soy la oveja negra o la oveja gris de la familia. Eso también tiene mucho que ver, o sea, es el contraste de que tuvo el hermano mayor acá, Malandayín. Ándale, o barrio, ¿no? Ajá, o barrio, y el otro, ¿no? Sí, no, mis hermanos son personas de bien que pagan impuestos y que se visten formales. No como yo. No como yo, no como yo, pero nunca me limitaron en mi casa, pues no, siempre me dejaron ser. No, weón. Pero buena etapa, la secundaria fue buena etapa, definitivamente. Sí, weón. ¿Y de ahí cómo...? ¿Y la prepa, weón? O sea, ¿conservaste esas mismas amistades a la prepa o ya no? Algunas, y en la prepa, en la prepa me afiancé más como vago todavía, o sea, me... Ahí en la prepa pues ya tenía más independencia, ya tenía carro, ya empecé a hacer un poquito ya cosas más... Pues más ya pelearme con gente, por tonterías, ¿no? Que ya no se usan lo bueno, ¿no? Pero pues por la colonia, porque eran de otros barrios, tonterías, pues, ¿no? Que no me arrepiento, eran momentos, eran tiempos divertidos, pero ya ahorita lo bueno es que ya no... ¿Cómo se llamaba el barrio de Budas? Los FK. Los FK. Familia y clica. FK. Sí que sí. Sí, lo bueno es que ya no existen, porque era una tontería, pero ahora lo pienso más grande, más adulto, y digo, qué estupidez, carnal. ¿Qué hacían, weón? O sea, por ejemplo, cuéntanos algo, no sé... Por ejemplo, aquí Bogambilias era conocido porque era una colonia de gente de clase media, pero se metía en problemas con colonias bravas, o sea, colonias violentas. ¿Por qué? Porque la fama era que eran morros con dinero, con carros, con acceso a otras cosas que los morros de barrio no tenían, pues. Ok. Entonces, sí estaba divertido porque nos metíamos con broncas con barrios como la 5 de mayo, con barrios Los Naranjos, que son colonias que no están al nivel de la colonia de Bogambilias, pero los morros de Bogambilias eran muy locos. Y como todos teníamos influencias de otras colonias, yo de la secundaria con morros de López Portillo, de la ley 57, pues, ¿sí me explico? Entonces, decían que éramos los cholos fresones de aquí, del sector, pues, ¿no? O sea, pero, pues, al tener dinero, los morros, mis camaradas, pues, eran hijos de abogados, hijos de doctores, pues, podías hacer cosas y te agarraba la policía, pues, todo se arreglaba con dinero, entonces... Y morros de barrio no, a morros de barrio los agarraban robándose unas tortillas y los metían dos días a los separos, ¿sí me explico? Entonces, es más peligroso un morro vago con dinero que un morro vago sin dinero. Sí, porque... O con influencias, ¿no? Morros que yo tengo camaradas que tenían familiares políticos y pesaba el nombre, pues, entonces, al mismo tiempo nos hacíamos vivos por eso, pues, porque decíamos, ah, no nos van a hacer nada, entonces, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Tienes el chiste. Pero no, ya pasó todo eso, ya ahorita en Bogambilias ya está tranquilo todo. Sí, no, ya no. Barrio viejo, puros abuelitos. No, ahorita los morros ya no salen de su casa, güey, ya están en el pinche celular. Y por un lado está bien, pienso yo, porque afuera está muy peligroso todo. ¿Qué digo? O sea, también es de, bueno, existen juegos sanos, pues, en la calle, que es la castadita con los compas y cosas así, güey. Pero, pues, no, tampoco llegaba al extremo. No, y a final de cuentas, aquí en Bogambilias pasó lo que pasa en todos lados. Va creciendo la colonia, en el sentido de las edades, y ahorita si andas por las calles, ya son puros abuelos. Los domingos está lleno porque vienen a visitar a la familia, pues, no, aquí, pero ya. Las fiestas coladas, güey, güey, las fiestas coladas ya no existen, por ejemplo. Exacto. No, 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 la policía ya no deja. Ya no deja, güey. Pero qué buenas fiestas se hacían aquí en Bogambilias. Bogambilias era muy famoso por eso también. Sí, sí, sí. Porque buena cantidad de fiestas, buena cantidad de vagancia. ¿A ti te, tú eras fiesteros? Sí, en ese entonces sí. Fiesteros, pero de calle, no de antros, no de bares, de calle. Sí, pero así de... Sí, 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 de que se rolaban las fiestas y... A mí me invitaban, oye, es fiesta de embachoco. Y íbamos, ¿quién era el invitado? Es más, a veces ni sabíamos dónde era la fiesta. Porque estaba tan llena la calle que tú llegabas con tu bola ahí, pero de quién era la fiesta, dónde era la fiesta, no... Eran tres casas las que tenía. Sí, exacto, exacto. Entonces, eran buenos tiempos, eran otros tiempos, la verdad. Ha cambiado mucho todo eso. Sí, por ejemplo, ahí en la calle donde vivo, era de que una fiesta aquí, otra allá, otra aquí. Sí, sí. Y en la misma calle, sí, o sea... Y al final de cuentas, es una masa, pues, ¿no? De gente que ni sabía... Había gente que ni sabía quién era quién, pero ahí estaban. Estaban, pues, en el cotorreo. Está cabrón, ¿no? Pero cambiaron las cosas. Y ahí también se armaban los desmadres, ¿verdad? Sí, pues sí, los pleitos, ¿no? Las broncas. Que hay fiesta en Fulenta y están los... Sí, por ejemplo, aquí cerquita, Bachoco. Nosotros de Bugambillas no podíamos ir a Bachoco. Y sí podíamos, pero... Casi siempre había problemas, pues. Por broncas, pues, por pleitos tontos, pues, ¿no? Entonces, sí. Fíjate que actualmente en... Bueno, me tocó en Guadalajara a mí vivir eso, güey. O sea, de que ya todavía existen esas... Tú que eres de tal colonia, ya no puedes ir a tal colonia porque donde te vean... Ah, sí. Sin que le hayas hecho a nadie. Simplemente por el hecho de ser de esa colonia. Sí, mon. No, lo bueno es que yo creo que aquí en Hermosillo ya no se usa tanto. Ya no. En general en Hermosillo ya no. Vago sigue habiendo. Sí, man. Pandilla sigue habiendo, pero ya no suena tanto como antes que... Se peleaba la López Portillo contra la Ley 57 y cerraban el boulevard casi casi porque era zona de guerra, pues, ¿no? Sí. Ya es otro de desmadre. Otro tipo de desmadre. Otro tipo de desmadre. A veces para bien, para la sociedad que ya no está tan violenta la calle, pero... El problema es que ahora todos traen armas. Exactamente. Ahora se pone más peligroso el rol. Que antes eran armas, pero de... Armas blancas, ¿no? Sí, no. O golpes, güey. O golpes. A mí me tocaron muchos pleitos de golpes, 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 y ahí estuvo. Y ahorita el problema es que no. Ahorita ya no sabes qué trae la otra persona, pues, ¿no? Sí, man. Por eso siento que también se calmaron todas las cosas porque empezaron a haber situaciones que escalaron más la violencia. Exacto. Y ya fue así como que... Sí, sí, sí. Yo me acuerdo mucho de María Dolores del Río, una presidenta municipal de aquí de Hermosillo, que en una fiesta en Quino, en la playa, le pegaron a su hijo. Pero le pegaron fuerte. Y de ahí se acabaron las fiestas roladas, güey. O sea, había una fiesta y llegaban 15 patrullas y todos a sus casas. O sea, a raíz... Tuvieron que golpear al hijo de la presidenta municipal para que la situación se controlara un poquito. Para que se calmara. Porque eran fiestas de 5, 6, 7 de la mañana y seguía toda la gente afuera, o sea... No, y ahorita ya son las 3 de la mañana y ya llega la patrulla. Sí, no, o antes, güey. Sí. O antes, güey. Que por un lado está bien, güey, porque pues no todos tienen 20 años, pues no hay veces que quieres descansar y yo tengo vecinos de repente bien fiesteros y... Sí, no explico, pero... Que a mí también me tocó ese de a las... No, a mí me tocó amanecerme, ¿no? Pero sí de que llegaba la patrulla y le cingaba. Mejor. Mejor así por el bien de todos. O sea, hay tiempo para enfiestarte, pero también hay tiempo para descansar y respetar a los demás, pues no. Sí, güey. Pero pues eso lo vas entendiendo conforme vas madurando, pues... Oye, ahora se usa el... Voy a pedir permiso a los vecinos. Ándale. También. Y ya te pongo de acuerdo y ya. Sí. Y ya ellos mismos te dicen, ay, sí, pero no quiero desmadres, ¿no? No, yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí con clientes en la barbería. Me doy cuenta que ya se usa mucho eso de ir mejor a un bar o lugares... Ándale. ...ya establecidos. Sí, bueno. Como que ya no se usa tanto... Ahora que está la ruina, por ejemplo. O sea, en mis tiempos, pues no había nada de eso. Entonces era calle, pues era todo. Y meterte a un bar era muy caro, pues. Ahorita que ya están las cervecerías, ¿sabes que cobran muy barata la cerveza? Pues ahí se van todos. Báyate entre comillas porque llega la cuenta y dice... Ah, bueno, sí. Sí, es un gancho, es un gancho. Sí, güey. Pero en mis tiempos no había nada, güey. O sea, ¿era fiesta en la calle o métete a un bar? Oye, Cardenal. Y, por ejemplo, entré hasta ahí Cebatis. Entré al Cebatis. O sea, fue tu primera prepa. Simón. Sí, ahí entré al Cebatis 11. En el Cebatis 11 tuve problemas con un compañero y me corrieron. Nos peleamos y, bueno, es una historia ahí. Nos peleamos, me corrieron y de ahí fui emigrando de prepa en prepa. Lo que pasa es que te digo, estaba muy metido en todo este rollo de bugambilias y las prepas había gente enemiga de equipos contrarios. Entonces, me iba una, me querían pegar, me iba otra, me querían pegar, me iba otra y así me estuve hasta que terminé en el Cecites. Uno muy lejos de mi casa y ahí ya nadie me conocía. Ya no era, ya no había problemas, pues, ¿no? Ok. El único problema es que tenía que agarrar dos camiones para ir hasta allá, pero estaba sano y salvo tan siquiera, pues, ¿no? Aquí en Bugas era más, digo, aquí en el Cebatis era más de Bugas, ¿no? Sí era más de Bugas, pero era más de raza tranquila. Ok. Entonces, como yo andaba muy desmadroso en ese tiempo, pues, yo con el morro que me pelé era de otra colonia que se llama Modelo. Y era por eso, porque traíamos problemas por las colonias. Y de ahí, a los dos nos corrieron al mismo tiempo. Vámonos. Porque el Cebatis quería evitar eso, que hubiera gente metida en todo este rollo, porque generaba problemas a los demás estudiantes, pues, ¿no? Entonces, sí era de Bugas, pero no había tantos morros de Bugas. De hecho, los morros de Bugas no iban a la prepa. Entonces, no había muchos, muchos compañeros ahí, pues. Ok. Entonces, pero sí, ¿no? El Cebatis siempre se caracterizó por ser bien calmado, pues. La prepa siempre fue. Eso sí, ¿verdad? No había tanto desmadro. No como otros, no como los Cecites, como los Conalevs, que eran, pues, nidos de pandillas. ¿Y nunca, 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 entraste ahí, o sea? ¿Al Conalev? ¿Al Cecites o al Conalev? Al Cecites, sí, ahí terminé la prepa, de hecho. Al Cecites, Cecites Norte. Ok. No, pero ahí, yo me creía cholo aquí, pero cuando llegué allá, me di cuenta que allá sí había cholos de veras. Pues, está rodeado de muchas colonias que eran invasiones. Estaba más violento porque la... Ahí estaba más... No, ahí yo era, yo era un French Pool ahí, me das cuenta. Estaba lleno de Pidus, toda la colonia, toda la prepa. Pues, apenas así terminaste, güey. Sí, sí, sí. No, en serio, y fue muy buena escuela y hasta la fecha sigue siendo buena escuela, tengo entendido. O sea, los Cecites han cambiado mucho el concepto de... Ahora los Cebatis los tienen más abajo, los Cecites los tienen más arriba. Te lo digo porque... Incluso con Alev, ¿no? También es buena escuela. O sea, hablando académicamente, dicen que es buena escuela. Sí, definitivamente. O de que antes más bien era buena escuela, ya ahorita se volvió, ¿verdad? Se queda con la fama. La cuna de los bebés. La cuna de los bebés. Pero no, sí, sí, por ejemplo, yo atiendo a muchos clientes del Cebatis 11 y no, ya... Las edades de preparatoria son muy diferentes a mis generaciones, güey. Son morros más tranquilos. Buenos morros, ¿no? Al final de cuentas. Más centrados. Ah, güey, bueno. Son centrados. ¿Y cambiabas cuando estabas en la escuela, güey? Sí, sí. A mí me gustó siempre trabajar. Nunca me obligaron en mi casa. Nunca... Siempre me dieron todo lo que yo necesitaba en mi casa. Pero siempre me gustó el dinero. Ok. O sea, el dinero en el sentido de comprarme mis cosas. Ah, güey. Por ejemplo, mi papá me daba unos tenis. Pero a mí me gustaban mucho los Jordan, por ejemplo. Y me decían, no, unos Converse. Si tú quieres Jordan, pon el resto. Sí, bueno. Y pues entonces me di cuenta que trabajando, empecé a tener mis ingresos para comprarme mis gorras, mis ya gustos personales, no tantos necesidades, pues, ¿no? Y desde joven, desde morro, empecé, pues, como típico, ¿no? Que repartiendo volantes, de paqueterito, en un carwash. Trabajé muchos años de mi adolescencia en un agua purificada. Ok. Y nada, garrafones de agua purificada. Era muy divertido. Y me pagaban bien, estaba cerca de mi casa. Entonces, ahí duré como cinco años, güey. Ok. Era trabajo de medio tiempo, ¿no? Iba a la prepa y... ¿Y nunca descuidaste el... Bueno... No, no, no. No, a final de cuentas, ¿no? No puedo de trabajo, ¿no? Ah, bueno. Bueno, la escuela la descuidé por... Por otras cosas. Por otras cosas, por otras distracciones. Pero, no, el trabajo nunca me impidió a mí estudiar, pues, ¿no? Definitivamente. Ah, bueno. Y ya en la universidad, sí... Ya en la universidad fue cuando empecé mis principios de cortar el pelo. ¿Estudiaste? Yo soy licenciado en Administración de Empresas. Administración. Pero realmente yo lo estudié no para ejercer como administrador, sino porque en mi casa era una de las normas. Tú estudias y haz lo que quieras, pero estudia. Entonces, pues, obviamente no iba a estudiar arquitectura o medicina para no ejercerla, pues, ¿no? Son carreras difíciles. Entonces, me metí a Administración. No que sea fácil, pero se me hizo una carrera más general para, pues, saber qué hago. Pero ya tener una carrera, pues, ¿no? Nunca la he necesitado. Gracias a Dios. Siempre me he dedicado a lo mío. Pero ahí está el título y la cédula, por si un día se ofrece. Ahí está parada. Estudio en Morros. Es bueno estudiar. Te abre puertas. Está bien. Te abre puertas, definitivamente. A huevo. Pero nunca, de hecho, yo cuando iba a estudiar en la universidad estaba entre Derecho y Administración porque sentía que eran dos carreras muy generales que podía usar para muchas cosas. Pero me decidí más por la Administración y, al final de cuentas, pues, sí administro porque ingresos, egresos de un negocio, aquí están. O sea, pago impuestos, ¿no? No ando de corbata y en un escritorio, pero, al final de cuentas, la Administración se usa siempre, pues, ¿no? Sí, eso sí te puede ayudar para la vida diaria. No, no, claro, claro, definitivamente. Y lo chistoso, a mí me ha tocado, digo, hay muchos administradores que no saben administrarse. Ellos mismos. Ah, sí. En su dinero, no saben. Pero, al final de cuentas, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que es muy común. Yo tengo clientes mecánicos que llegan caminando y les pregunto, ¿y tu carro? O sea, me escupó. Y tengo, no, en serio, o sea, y tengo clientes doctores que, ah, no he trabajado porque estoy enfermo. O sea, es irónico porque, a veces, los que practican esa profesión... Mi papá es doctor. Yo hay veces que traigo el pelo bien largo. ¿Tu papá que es doctor, güey? ¿No es el peor paciente? Sí, es necio. Ajá, güey. Necio y aferrado. El peor paciente. Sí, sí, sí. No quiere ir a ver doctores. No, no. O sea, hay veces que, oye, deberías de ir a ver un doctor. Sí. Ah, yo aquí. Me automedico. Sí, exacto. Pero es muy curioso porque me ha tocado mucho eso, pues, ¿no? Clientes que se dedican a algo y que en su casa, impermeabilizan casas y en su casa, oye, tengo unas goteras en la casa y yo les digo, oye, ¿pero es que no se supone que...? Ah, pues que no he tenido tiempo. Yo también hay veces que traigo la barba larga y todo porque no tengo... Me dedico a esto y no tengo tiempo para mí, a veces, por trabajar, por... ¿Sí no es rico? Ah, güey. Es irónico, es chistoso. Exacto. Oye, hermano, ¿y cómo nació el gusto por...? Dices que en la universidad, ¿no? Sí. Pues mira, mi papá siempre fue muy barbón. Ok. Muy bigotón. Entonces, en mi casa siempre había máquinas, güey, para cortar el cabello. Para mi papá, pues no, él se las arreglaba, él se arreglaba solo. Entonces, amigos míos sabían que yo tenía máquinas y me pedían así como que, oye, préstame tu máquina para raparme, no te digo que estaba muy metido en todo esto de los cholos y todos andábamos pelones, pues. Entonces, ah, yo se las prestaba, güey. Y de repente, yo, a ver, yo te ayudo acá atrás y no sé, siempre me... O sea, siempre... Yo me acuerdo que desde niño me llamaba mucho la atención cuando iba con mi papá a las barberías, cómo la gente entraba de una forma y salía de otra. Es en serio, es algo que yo me acuerdo. O sea, cómo llegaban descuidados y salían peinados con el bigote arreglado. Yo decía, órale, o sea, entonces como que esa tendencia de siempre ir a las barberías. Por ejemplo, yo veía que mucha gente en las barberías, mientras les cortaban el pelo, leían TV y novelas, ¿no? Viendo a Lorena Herrera acá. Y yo, cuando me cortaban el pelo de niño, sí prestaba atención de cómo me cortaba. O sea, me gustaba cómo un corte de pelo te puede cambiar. Eso me impresionaba. Digo, nunca dije, ah, me voy a dedicar a eso, pero me llamaba la atención. Ya más grande en la prepa, los fines de semana yo rapaba tres, cuatro camaradas sin hacerles cortes, solo pelones. Ok. En mis tiempos no había tanto acceso. Como parte de la clica, ¿no? Sí, como hazme el paro, vamos a la fiesta, pero córtame el pelo antes, ¿ah? Les cortaba el pelo, yo también me lo cortaba, pero en mis tiempos no había tanto acceso a YouTube, no había tanto acceso a redes sociales, como para, ahorita tú pones tutorial de cómo hacer un desvanecido y te sale y te dice paso por paso en mis tiempos. O sea, yo me tardé mucho tiempo en medio aprender las técnicas de barbería porque lo fui haciendo sobre prueba y error, pues, ahorita ya los barberos la tienen un poquito más fácil porque hay cursos, o sea, en mis tiempos no había nada. O sea, en mis tiempos fui aprendiendo sobre la marcha y yo no fui a ninguna escuela. O sea, yo fui echando a perder a mis amigos, trasquilándolos. Muy weo. Sí, o sea, porque era la única forma de practicar, pues, ¿no? Y de aprender. Y me fue gustando, me fue gustando. Nunca lo hice en forma. Toda la prepa lo hacía los fines de semana, pero nunca en forma, nunca cobrando. En la universidad, un amigo mío, Brian, para variar el nombre, ¿no? Brian. Él tenía, tiene todavía hasta la fecha una barbería muy lejos, pero ya por el Solidaridad y Progreso. Y él me dijo así como que, oye, ¿tú qué cortas? ¿Por qué no me ayudas aquí? Me acuerdo, fue un diciembre. En diciembre, por lo general, los barberos tienen mucho trabajo porque por las fechas se llena, pues, ¿no? Y le dije, pues, yo no sé mucho, pero, pues, ahí voy, o sea, y cuando empecé a cortar y me empezaron a pagar, dije, ok, o sea, si lo hago gratis y me gusta, pues, si recibo dinero, pues, bien, ¿no? Entonces, me empecé a, este tipo de oficio o arte, yo lo considero un arte porque es algo que es personalizado para cada quien y lo hacemos con las manos, no hay un molde. Siento que, primero que nada, te tiene que gustar porque muchos ven la parte fácil de que, ay, qué curado, trabajas en shorts, puedes andar tatuado, ves deportes, pero no ven la responsabilidad que tiene un barbero en la persona. Yo le he cortado el pelo a morros que se van a casar, a morros que se van a tomar la foto del título, a morros que tienen eventos importantes y que mi trabajo va a estar plasmado ahí, pues, y para mí es algo bien importante porque la echas a perder antes de una boda, imagínate, se vuelve loco el novio o la novia, ¿no? Entonces, al principio yo me daba mucho... Yo creo que se vuelve más loca la novia, güey. Posiblemente. No, y al principio, yo cuando ya tenía un poquito más de práctica, digamos, un año cortando el pelo con mi amigo, los puros fines de semana, me ponía muy nervioso cuando llegaban clientes y me decían, oye, échale muchas ganas al corte, porque le voy a pedir a una morra que sea mi novia y era lo peor que me podían decir, güey, porque sentía la presión de cometer un error, pues, ¿sí os explico? Pero mi camarada que me enseñó muchas cosas sobre el corte de cabello, me fue enseñando como que tú tienes que hacerlo bien aunque el cliente se va a ir a dormir o aunque el cliente va a ir a pedir trabajo. Tú hazlo bien tu trabajo. Y me quedó muy claro eso y pues, obviamente con la experiencia, el paso de los años, pues, ya no te pones nervioso ni tú tienes que hacerlo bien. O sea, el cliente no te tiene que decir hazlo bien porque voy a hacer algo importante. No, no, tú lo haces bien porque es tu trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo tienes que tener siempre en mente que ya no te pese el oye, el cliente se va a casar, voy a echarle más ganas. No, las ganas les echo de lunes a sábado siempre, pues, ¿no? O sea, para que quede bien el trabajo porque al final de cuentas es un buen trabajo hace que el cliente vuelva. Exactamente. Y tienes la agenda llena, güey. Gracias a Dios me ha podido consolidar aquí en el sector. Ajá. Pues, es que muchos de mis amigos, bueno, muchos de mis clientes eran amigos míos y esos amigos me trajeron otros amigos y amigos del gimnasio y amigos de, entonces, fíjate, ahora lo pienso y me sirvió ser tan vago de morro porque hice muchas relaciones que ahorita, a final de cuentas, son los que mantienen mi negocio, pues, ¿no? Entonces, me sirvió y gracias a Dios, pues, tratar de dar una buena calidad en mi trabajo. Me ha mantenido siempre ahí en la, con la agenda llena y con mucho trabajo, gracias a Dios. Así es. Se disfruta. Y, por ejemplo, empezaste ahí con tu, con tu amigo, güey, y tuviste, o sea, ¿estuviste cuánto tiempo ahí? Yo ahí estuve los fines de semana como dos años porque estaba en la universidad. Ok. A mitad de la universidad me di cuenta que se podía vivir de eso porque mi camarada ya vivía de eso. Entonces, dije, ok, si lo hago, esto, la barbería es como las aplicaciones de conductores. Entre más tiempo trabajes, más ganas. Exacto. Entonces, ya no nomás trabajaba los fines de semana, ya trabajaba viernes a domingo y después jueves, viernes, sábado. Y así me fui hasta que ya me, sin darme cuenta, ya estaba de tiempo completo, pues, ¿no? A lo mejor a veces en las tardes, nomás por mi carrera, pero ya cuando terminé la universidad, ahí sí me vi de lleno metido ya con un horario más extendido, con más tiempo de trabajo. Sí, porque a final de cuentas me di cuenta que podía tener ingresos como un licenciado, como un ingeniero, si lo hago en forma, pues, ¿no? Es muy curioso porque yo he tenido clientes que llegan conmigo nuevos y me dicen, ah, es que me cortaba el pelo con fulanito, pero consiguió trabajo y pues ya no. Yo digo, oye, pues si este es un trabajo, esta profesión mucha gente la ve como por mientras. Así como que, ah, no tiene chamba, corta el pelo, pero si te lo tomas en serio y le dedicas tiempo y tratas de mejorar y te vas actualizando conforme las tendencias. Yo a veces hablo de números con clientes y digo, ah, pues no le pido nada a un doctor. Siempre digo, si lo haces bien, si te gusta. Tengo un camarada que corta el pelo y me llama la atención porque de repente pone en esta, o de WhatsApp de, cortes el pelo para mañana. Así como diciendo, ocupo feria, mañana voy a cortar el pelo. Sí. Así digo. Es que, como te digo, si lo haces, si lo haces más establecido y la gente ya sabe que estás ahí, va a haber gente. Pero ¿sabes qué me he dado cuenta yo? Yo me he dado cuenta que a veces más que el corte de pelo, la gente busca una buena plática, un, ¿sí me explico? Porque el corte de pelo, yo tengo clientes que vienen del otro lado del Hermosillo, del otro lado del Hermosillo y pasan por 30 barberías. De repente, si usted ve la psicología, ya ves, te equivocaste. Sí, ahí sí me equivoqué, ahí sí me equivoqué porque mira, el diván, o sea, el sillón de barbería a la torre. Tengo clientes aquí que... ¿Cómo se llama diván? No, el diván es de los psicólogos, pero parece porque aquí vienen y se relajan y sueltan todo, carnal. Sí, sí, sí. O sea, a mí me cuentan a veces cosas que no le cuentan ni a sus esposas, o sea, y lo agradezco que tengan esa confianza, pero yo digo, a la torre, si nomás soy el que les corta el pelo, pues, pero a veces va más allá. Yo tengo muchos clientes que me dicen, ah, me relajo cuando me estoy aquí cortándome el pelo. Entonces, a veces, al ser barbero, te toca escuchar de todo. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es de Pakistán y aquí vive en Hermosillo. Y él me dice que a veces, pues, como Pakistán no está aquí a la vuelta, va cada tres, cuatro años y me dice, si yo quiero llegar a Pakistán y saber qué fue lo que pasó con todo en este tiempo que no vine, voy con mi barbero allá en Pakistán porque él, ah, se murió este, a este me lo metieron a la cárcel, a este se casó, a este tuvo hijos. Los barberos a veces, a veces vienen y me platican chismes que les digo, no, ya sabía desde ayer, o sea, oye, pero si ayer pasó, mi amigo, aquí llega información bien rápido, ¿sí me explico? Y es algo muy chistoso como la gente se suelta en la barbada. Tienen los mejores chismes, güey. Pues a veces, a veces me entero de cosas que no quisiera enterarme, pero pues, la gente, yo dejo que la gente se suelte. Yo les doy por su lado, empiezo a trabajar y que la gente me cuente lo que sea. Y es la ventaja tuya de que trabajas por cita, güey, porque regularmente tú llegas aquí con el risa y está solamente él y a la persona que le esté cortando el pelo en ese momento, pero, y muy a la vez, hay alguien más, ¿no? Exacto. No, yo, fíjate, a raíz de la pandemia, yo antes no trabajaba tanto así por citas, pero a raíz de la pandemia me vi más obligado a formalizar más esto, que al final de cuentas, mira, las citas le funcionan a todos porque así ya te puedes programar tu día. Creo que yo llegué sin cita. No, sí, antes de la pandemia era como que me quiero cortar el pelo, pues espérate porque tengo cuatro y a veces había clientes que se tardaban tres horas esperándome. Entonces, después de la pandemia se modificó el concepto de barberías, al menos aquí en Hermosillo, y se empezó a trabajar más por citas y es mejor porque es un trato más personalizado, tienes tu tiempo para estar con tu cliente y me gusta más trabajar por citas. Definitivamente siento que al cliente le conviene porque tiene su horario ya establecido y siento que a mí me sirve porque ya tengo mi trabajo más controlado, pues, ¿no? Y está suave porque es ese tiempo para mí y para el cliente. Yo cuando estoy cortando el pelo me hablan por teléfono, o sea, es tiempo para él, para dedicarle tiempo a su trabajo, al corte y también para que, porque hay veces que me están contando cosas que hasta yo me tardo más cortando para, ¿sí lo dijo? Para así como que termíname de contar, carnal, ¿cómo fue eso? O a veces, muchas veces dejamos hasta pendiente, así como que al próximo corte me sigues contando qué pasó. Porque a veces cosas chistosas, cosas de viajes, o estás con la máquina, está el pelo aquí y estoy con la máquina y estoy con la máquina. Men, hay veces que dejo de cortar el pelo cinco minutos porque está tan bueno el chisme que a ver, ¿cómo pasó eso? Ay, huevo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y ya estoy trabajando, no me ha cortado, o sea, y sigo haciendo lo que tengo que hacer, pues no. Es muy curado, está muy curado. Como te digo, te tiene que gustar porque no todo es diversión, hay clientes muy especiales, hay clientes muy serios, hay clientes muy enojones y se tiene que respetar, yo estoy consciente que a final de cuentas vienen por un servicio. Exacto, y hay clientes que vienen a lo que vienen. Sí, exacto. Sí, he tenido clientes que, ¿y qué onda, men? ¿Cómo va tu día? Córtamelo rápido, carnal, tengo que irme a trabajar. Ok, yo estoy consciente de eso. Gracias a Dios, eso pasa, yo creo que con el 10% de mis clientes. Los demás, es pura camarería, o sea, yo soy muy aficionado a los deportes y vienen clientes que, oye, a ver, ¿cómo fue el partido ayer? Platícame, no lo pude ver el corte de pelo y ni se ven. Les digo, chécate, no, no importa, y se van, porque a final de cuentas venían para saber cómo iba a estar la temporada de fútbol americano, cómo iba a estar el básquetbol, y el corte les vale. Vienen a actualizarse deportivamente contigo. O a platicarme algo, oye, fíjate lo que pasó en mi trabajo, con mi novia, he tenido clientes que a mitad del corte se sueltan llorando, porque los acaba de terminar la novia, porque acaban, no, no, digo, a veces cosas que no considero que sean tan tristes, pero a veces cosas se di muy tristes que no sabes ni qué hacer en ese momento, porque yo no soy bueno para dar palabras de aliento cuando es tristeza, porque no sé qué decir porque no estoy en su lugar. Yo soy más de escucha. Exacto, sí, yo también, cuando el cliente viene con alguna noticia triste o me quiere contar algo que le afectó, yo lo dejo que, y trato de aconsejarlo dentro de mi experiencia lo que yo puedo o lo que yo haría, pero no trato de influir mucho en eso y a veces sí me quedo sin palabras, me he enterado de cosas o situaciones que dices tú, wow, ahí sí no sé qué decir, o sea, pero es parte del trabajo. Yo te lo comentábamos, tú y yo, el barbeo es como las mujeres y hay maniquíos o las niñas de cabello. Sí, sí, exacto, es el hombre de confianza pues al final de cuentas, entonces, está muy suave, pero a veces siento mucho esa responsabilidad de tener esa información que ni la familia de la persona sabe, así que, oye Risa, tengo clientes jóvenes, me acabo de tatuar, mira, pero nadie sabe y yo, ¿cómo que nadie sabe? Y yo atiendo a su papá, a su hermano y yo, no, no les digas a nadie porque yo, ok, guardo la información, o sea, yo sí me considero que sí, trato de, si alguien me da esa confianza, no propagarla por más gente, si no, ¿sí me explico? me reservo el secreto que me acaban de confesar pues al final de cuentas. Sí, pues es que, es que, ahora sí que, eres como un padre, güey, literal. Sí, a veces, a veces te digo, a veces me dicen cosas que, un sacerdote, que no quisiera saber, pero pues, el cliente tuvo la confianza de decírmelo y, yo no es como que los, yo no es como que los obligue, pues no, yo es como que, no es como que los obligue a hacer algo, simple y sencillamente los, 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 ellos se relajan y se sueltan y, a darle acá, ¿no? O sea, a final de cuentas. Está muy curado, está muy curado. Sí, sí, sí. Y, y volviendo un poquito más al inicio, este, tú estabas ahí con tu camarada y luego de ahí, eh, tú decidiste a voy y te dijiste, ah. Bueno, sí, cuando, cuando, lo que pasa es que, mira, uno de los problemas de esta profesión, a veces, no voy a generalizar, la agarran personas un tanto, podría decirlo, irresponsables. Entonces, cuando yo quise ya formalizar más mi trabajo de ir todos los días, eh, mi camarada era muy responsable y a veces se tomaba unas cervezas y al otro día no abría. Entonces, me fui dando cuenta que ahí no podía, me di cuenta que ahí no podía formalizarme lo que yo quería hacer, pues no, porque era muy inestable. A veces iba y él no abría, a veces iba y abría. Entonces, yo me salí de ahí, no con problemas, sigue siendo mi amigo y todo, pero coincidentemente en ese inter, un muy amigo mío, el chino, abrió esta barbería. Ok. Y fue así como que, oye, vivo cerca, ya traigo experiencia, me das chance y empezamos a trabajar juntos y al final de cuentas seguimos siendo socios aquí en esta barbería. Ok. Y eso fue en el 2015, ya hace ocho años aquí, en este lugar nomás. O sea, cortando el pelo, pues yo creo que unos 10, 11 años, pero aquí en este lugar, ocho años, que empezó todo como, pues a ver qué pasa. Y empezamos a trabajar juntos y todo ha funcionado hasta la fecha. Ok. Nos lo llevamos bien, nos respetamos cada quien en su trabajo, cada quien hace lo que tiene que hacer. ¿Y también llame de aquí? Él tiene una amiga que trabaja aquí con él. Ok. Él más que nada es como socio capitalista, pues, ¿no? Ya, ya, ya. Y aquí tú conmigo trabaja una amiga, la Mayra, que ella sí es la que, pues ella le entra a los chingazos, muy buena barbera también. Sí, man. Hay barberas buenas, muy buenas, definitivamente. Yo me he dado cuenta que el machismo, por ejemplo, sigue estando todavía a veces fuerte, por ejemplo, en la barbería, que a veces que no trabajábamos por citas antes de la pandemia y llegaba gente sin cita y pásale, mi amiga la quería pasar. Y no, 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 yo con mujeres no. Yo con un hombre, porque una mujer no me entiende. Yo decía, man, ella tiene más experiencia que yo, ¿sí me explico? Pero también pasa de la otra forma. Yo siento que una barbería es bueno que haya un hombre y una mujer. Sí. Porque yo tengo clientes que me dicen, no, yo no voy a dejar que un hombre me toque el pelo una morra. O sea, a lo mejor por volados, a lo mejor por lo que sea, pero, ¿sí me explico? Sí. Es buena combinación hombre y mujer, pues. Ajá. Porque hay clientes, como te digo, que no quieren que un hombre se los corte y hay clientes que no quieren que una mujer se los corte. Entonces, el tener a los dos ha funcionado muy bien también. Entonces, eso fue en el 2015, pero ya lo hice más a mi manera, ya más formal, más hacerlo como un trabajo, pues, ¿sí me explico? Porque mi camarada a veces trabajaba, a veces no, a veces cerraba dos días, a veces sí trabajaba. O sea, y así ser tan inestable, pues no tienes, no te consolidas con los clientes, pues no. Y este camarada te dio la libertad esa de tú manejarte a tu modo. Sí, sí, a final de cuentas, mira, aquí es como un co-working, aquí están las herramientas y cada quien trabaja a la hora que cada quien quiere. Yo a veces pongo citas desde muy temprano hasta muy tarde, a veces mi compañera como ya es mamá, pues no tiene tanta chance y trabaja menos horas, pero ya es como que cada quien se arregla como puede, pues no. Ya depende, yo hablo con los clientes, hay veces que tengo que abrir más temprano a la barbería para atenderlos más temprano porque van a salir de la ciudad o algo, entonces yo me ajusto a ellos y como vivo cerca, pues se me facilita más todavía, pues no. Yo siempre le he dicho a la gente, no me voy a ir de este sector, si me voy de este local, va a ser a otro local, pero aquí mismo cerca. Porque yo vivo cerca y el 80% de mis clientes son alrededores, entonces no me puedo ir de aquí ya, pues no me dejarían irme. Entonces. atiendes a toda la colonia ahí. Pues a gran parte, a gran parte, entonces me gusta, no, y vivo muy a gusto aquí, voy al gimnasio aquí cerca, tengo las tiendas aquí cerca, vivo cerca, entonces yo a veces digo, no vivo en Hermosillo, vivo en Bugambiles porque realmente hay veces que de lunes de sábado no salgo de aquí. O sea, entonces, pero me gusta, me gusta. Hay mucho tráfico y mucho tonto manejando en las calles y digo, mira, mejor aquí encerradito me vengo caminando, carnal, yo no me entero de nada. Está suave, está suave. Doñas alteradas, ¿no? Doñas alteradas, mala, qué buena manera de empezar el día, ¿no? Sí, 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 es que esta calle está muy... Pues es que pues esta, no sé, literal la principal del sector. y el hospital que está aquí cerquita también hace que haya mucha afluencia vehicular y... Y vamos a irme a negocios de todos lados. Sí, realmente es una calle comercial, pues, entonces está lleno, ¿no? Y ahorita más tarde en las noches lleno de carros porque es la hora que toda la gente ya bajó el sol, ya hay más chanza porque ya salieron de los trabajos y yo... ¿Ahorita qué dices? O sea, es una calle comercial tienes que venir a una velocidad pues de alguna manera más contideable, ¿no? Sí, 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 a final de cuentas no, y ser más cuidadoso porque pues como por toda la calle está ahí locales entran, salen carros y ser cuidadoso con eso porque ha habido varios accidentes. Hace como dos años se volteó un carro aquí al lado que iba saliendo del escenamiento y como que giró muy rápido y volteó el carro. Yo fui y me le acerqué al de la grúa y le digo, ¿cómo le hizo esto? ¿Qué? ¿Un zapatito? Ni yo sé. Ajá, era como un matiz, como un ato de los chiquitos. Como que no tienen mucha estabilidad y salió tan rápido que... Y yo salí de la barbería y yo, ¿qué pasó aquí? Y el de la grúa, ni yo sé, carnal, pero... No, en serio, entre varias personas lo alcanzamos a voltear, o sea, las distracciones de la gente también alteran mucho a la raza, o sea... Pero no, aquí estamos muy a gusto definitivamente. Cuéntame de tu pared, güey, ¿qué pedo? La pared. La pared, yo le digo, soy coleccionista de recuerdos. La pared es... Muchas de las cosas que están en esta pared son regalos de clientes míos y siempre estoy bien agradecido de eso porque muchos de estos regalos son que van a otras partes del mundo y las traen para mí. Y digo, órale, o sea, yo soy muy fanático de un equipo de fútbol americano de los 49ers y a veces que andan en otras partes del mundo y, oye, mira, me encontré esto de los 49ers. O sea, ahí digo, wow, o sea, al que le corté el pelo. Es como que yo no le llevo nada al vato que me lava el carro, ¿sí me explico? Entonces, eso me... Pues me hace sentir bien. Volvemos a lo mismo, pues eres como el mejor amigo del hombre. Sí, exacto. Entonces, muchos de estos que ves tú aquí, banderas, folgados, juguetes, son regalos de clientes que, ah, mira, te lo traje, ah. Entonces, no me deshago de nada, carnal. Así sea un papelito, así sea una bandera gigante, todo está aquí. Uno arriba de otro, pero ahí está. Sí, ¿no? Sí. Y me ha gustado y al final de cuentas a la gente le gusta y me dicen, oye, qué suave está aquí. Pero la gente, muchos clientes creen que lo hago para los clientes, pero al final de cuentas es para mí, porque yo estoy aquí todo el día. Entonces, quiero que... Es a lo que tú le das la cara, güey, o sea, porque tú estás volteando hacia allá. Exacto. Y pues qué mejor que tener a mi equipo favorito, mis carritos favoritos, mis raperos favoritos. Sí, mano. Me gusta, me gusta, me gusta. No pienso que... Ha habido gente que me dice, oye, no piensas como quitar para que se vea más limpio. Y le digo, bro, es mi oficina y en mi oficina yo hago las reglas, ¿me explico? Entonces, no, he tenido buena aceptación de la gente. Al contrario, me siguen trayendo cosas. El problema es que ya a veces ya no encuentro dónde ponerlas porque ya se satura, pues, ¿no? No, y es que es como tu estilo, güey. Así es. Es tu manera de, güey. Y está curado, güey. O sea, te digo, todo el mundo, bueno, la gran mayoría, creo que llegamos y lo primero que hacemos es tomar una toma y subirla a Instagram. No, y tengo clientes que se sientan en la silla y me dicen, a ver, ¿qué hay nuevo? Y yo, mira, me acaban de traer esto de Argentina o esto de Europa o esto de China o porque literalmente si es en serio, o sea, de China, o sea, entonces, y les entretiene a la gente porque, como te digo, muchas de estas cosas tienen historia. Entonces, les platico la historia y es otro tema de conversación. ¿La historia más bizarra de aquí, güey, de algo, güey? Pues, a mí me gusta mucho la historia de este póster de Michael Jordan porque el cliente lo trajo de Chicago, literalmente, de un partido de básquetbol porque él vivía en Chicago en esos años cuando Michael Jordan jugaba este póster es del 92. Entonces, es un póster que es traído directamente al estadio en los años que él jugaba. Hay muchas reimpresiones de Jordan, pero este es de sus tiempos, entonces lo guardo como un baluarte, pues no hay... Esa historia me gusta de Jordan. Y es original, Es original, sí, es original, impreso del estadio de Sports Illustration, entonces me gusta ese. ¿Qué más recuerdos? Clientes míos que han estado en la cárcel, ese casquito me lo hicieron cuando un cliente mío que estaba en la cárcel. Ok. Ahí es una manualidad que los pueden hacer en la cárcel como para entretenerse y tener un oficio. Pues lo guardo porque pues me imagino que no está fácil estar ahí adentro y lo hizo pensando en mí, entonces, de hecho ese me lo mandó con su hermano que también es cliente mío. Ok. Ya mi cliente está libre y pues ahí está todavía. Y me da risa porque viene y me dice ah, todavía no lo tiras. Le digo, ¿por qué lo voy a tirar, carnal? Si tú me lo regalaste, o sea, ah, ok. O sea, entonces yo sí, yo sí valoro mucho las cosas que mis clientes me regalan. Imagínate el día que, o sea, digo, no sabemos si pasa, ¿no? Pero el día que dejes este local y te digas no mames. No, pero de verdad, digo, en algún momento lo voy a dejar, quizás sí, porque es una evolución, pero pienso llevarme todo. O sea, a valorar todo y guardarlo todo y te lo juro, muchos de estos regalos son de clientes que ya no vienen conmigo porque se fueron a otra ciudad, cambiaron del sector, pero aún así los guardo con valor y los guardo recordando a cada cliente. O sea, son pequeñas cositas de viajes, de... Entonces, me gusta tenerlos, pues, Sí, exacto. Y sí, el día que me vaya voy a tener que ocupar varias cajas para llevarme todo. Entonces, va a estar divertido. Lo que sí no me imagino es cómo saber la pared pelona otra vez. Oye, mía, ¿no había visto? ¿Ese refri es de los de San Francisco? Bueno, no, lo tiene tapizado. yo le puse calcomonías. Realmente, este refri es para guardar vinos. Ok. Pero la verdad, como siempre se ocupa de tener un refri para guardar comida o aquí en Hermosillo que hace tanto calor para guardar el agua que esté bien fría, pues, lo adapté para yo usarlo para guardar mis cosas o cosas de clientes. Hay veces que vienen clientes con sodas y las guardan aquí en lo que yo les corto el pelo y ya se van con ellas heladas. Tú sabes que aquí en Hermosillo dejas algo a la temperatura ambiente y ya no está frío. Entonces, lo adapté por eso. Realmente, hay clientes que se ríen porque, pues, es para vinos, pues, pero, pues, al final de cuentas, cumple su función que es enfriar y mantener helado algo, pues, ¿no? Pues, es que es la finalidad, güey. Exacto, exacto. Oye, hermano, cuéntanos de tu vida como, como, de gimnasio, güey. De gimnasio. El gimnasio, tengo muchos años yendo al gimnasio. Me gusta, no me gusta para presumirlo, no me gusta para dedicarme a eso, pero es mi terapia, man. Soy una persona que de repente tiendo a tener un carácter, digamos, lo enojó. Entonces, ahí voy y suelto todo. Me gusta por eso. Como te digo, no lo hago para vestirme pegado, no lo hago para, no, 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 es para mí, para relajarme. Por ejemplo, en la pandemia, el tiempo que se hubieron cerrado los gimnasios, madre santa, me estaba volviendo loco, güey, o sea, me ponía a hacer lagartijas en mi casa solo para cansarme, ¿no? O sea. ¿No te gusta el box, güey? Sí. Dicen que hay box, el llevé a un chingo. No, y sí ayuda. Por ejemplo, en el gimnasio que estoy asistiendo ahorita, hay costales de box y a veces hago mis pesas y de repente sí me pongo ahí un poquito a tirar un poquito de guante para, veo la cara de los policías, nada, no, no, veo, veo la cara de gente que no me cae bien y ahí me desahogo de todo, pues, ¿no? Entonces, todo bien, todo bien, carnal. Es bueno el box, es bueno. Es muy bueno. Es bueno soltarlo. Mira, a final de cuentas, yo creo que hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice, encuentra tu bici y deja que te mate. Haz lo que te gusta hacer, Yo tengo clientes que, oye, todos los días andan en bicicleta porque les gusta, chingón. Tengo clientes ahora que se puso de model paddle, todos los días juegan paddle, chingón. Encuentra algo que te guste y disfruta, y yo disfruto mucho ir al gimnasio. No lo hago por, para competir, no, no, eso, respeto a la gente que lo hace, pero mi función es otra, pues, no, es más que nada como terapia. Yo le digo, es mi terapia. Así como mucha gente viene a la terapia aquí a la barbería, yo voy a la terapia allá al gimnasio, pues, a desahogarme, a nadar un rato en la alberca, a pegarle los costales. Y desde morro. Sí, fíjate, yo jugué fútbol americano algunos años y desde morro me metí mucho en este rollo de, pues, obviamente yo crecí viendo a Hulk y viendo a todos y como que los músculos era como que, oh, entonces el niño como que me llamó la atención. ¿Fuiste de conflexión? Sí, siempre he sido grueso, siempre he sido grueso. Nunca he sido gordo, pero nunca he sido delgadito, o sea, siempre he sido grueso, por eso se me facilitó en parte yo creo el fútbol americano, entonces, pues, todos mis amigos del equipo iban al gimnasio y yo me fui yendo más que nada por eso. Y al final de cuentas dejé de jugar fútbol americano por la edad y todo, pero me mantuve en el gimnasio, me gustó, ahí conocí a mi esposa en el gimnasio, entonces, siento que en los gimnasios, bueno, al menos a mí, he conocido a muy buena gente en los gimnasios, al Richie, o sea, buenos amigos, ¿por qué? Porque es gente que tenemos los mismos objetivos, disfrutamos eso, así como hay gente que le gusta andar en bicicleta y disfruta rodearse de gente que anda en bicicleta, yo creo que está curado y muchos clientes míos me los topo en el gimnasio, entonces, está curado, me gusta el ambiente ese, pues, ¿no? Y es que es parte de, güey, o sea, como para estar bien contigo mismo. Claro, sí, y como te digo, no es tanto por lo estético, porque el cliente se dice, oye, ¿por qué no te viste más pegado? Como para que, respeto a quien lo hace, pero no es mi cura, bro, yo entre más grande la camisa más a gusto ando, ¿sí explico? Y es que es la ideología que tú traes desde morro, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo he tenido clientes aquí que, no sé, tenían un poquito de sobrepeso y bajaron de peso en el gimnasio y les da mucha confianza y a la torre se visten bien pegados y está bien, o sea, qué curado que demuestres tu avance, pero no es mi forma de vestirme, entonces, no lo hago para eso, más que nada lo hago para soltar todo. Y es que también, también el propio estilo de música que escuchas, pues más hip hop. Sí, me inclino más a, me da risa porque tengo clientes jóvenes que, ahora que se puso de moda lo oversize y, mira mi amigo, eso siempre ha existido, carnal, ¿sí explico? Exacto. Entonces, llegan y, oye, ¿dónde compras tus camisas oversize? Y yo, pues, pide la 2XL, carnal, y ya, o sea, no es como que tengas que ir a un lugar muy específico, ¿sí explico? Y me da risa porque muchas de las cosas que yo uso desde morro, ahorita están muy de moda. Bro, hace 10 años yo usaba Jordan 1 y todos, ah, los tenis de cholo. Ah, ahora veo morros del Tex de Monterrey con Jordan 1 y digo, pues ya no son tan de cholo, entonces, las gorras, gorras planas, ah, dóblala, esas son de cholos. Y ahora veo a todos con snapbacks, y digo, qué curado, pero me da risa cómo van cambiando las modas y van cambiando los conceptos. Cuando yo empecé a salir con mi novia, que ahora es mi esposa, yo siempre he usado ropa aguada y a ella no le gustaba. No, ponte pantalones normales. Quisiera que viera los pantalones que usa ahora ella, güey. No se le ven ni siquiera los tenis, güey. O sea, de lo grandes que están y digo, oye, tú me decías que, no, pero es que es lo que se ando usando ahora yo. Qué chingados, pues, o sea, a final de cuentas, todo da vueltas y regresa. Sí, güey. O sea, no se deshagan de la ropa de ahorita porque en 10 años se va a volver a usar otra vez. Exacto. No, es chistoso porque yo me acuerdo que mi mamá veíamos cosas que, ah, en mis tiempos se usaban los vestidos así. Yo decía, nada. Por ejemplo, yo que ya tengo muchos años dedicándome a la barbería, ahí también aplica, las tendencias regresan. Por ejemplo, ahorita, el mullet, el que trae peso pluma y todos esos cortes, ¿creen que es nuevo ese corte? Men, ese corte desde antes que tú y yo naciéramos ya existía, ¿sí me explico? Ve los portadas de los tigres del norte de los ochentas, carnal. Son puros mullets, ¿sí me explico? Sí. Y la gente cree que es nuevo, cree que es el corte de peso pluma. Ese morro lo usa y se le ve curado, Simón, pero él no lo inventó, hermano. No sé si te acuerdas de una... A lo mejor lo puso de moda otra vez. Exacto, exacto, lo vuelven a sacar, pero son cosas que ya existen, pues. Entonces, no sé si te acuerdas que hace cinco o seis años el de la bolsita de basura le decían que era pelón de los lados y arriba largo con una colita. Ah, ya. Ya no se usa ahorita. Vas a ver que dentro de unos años se va a volver a usar. El chullo así se peina. O sea, son tendencias y regresan, así como en la ropa regresan. En mis tiempos, de joven, de morro, los tenis fila eran feos y nadie los quería. Ahorita mi esposa tiene como cuatro tenis filas diferentes y yo digo, o sea, cómo van cambiando las tendencias y van... También eso, ¿no? Hace poquito estudiaron muy de moda o muy alto de hype de los sneakers. Acá mamones, incluso incrementó el precio y ahorita ya es como que volvió a bajar, ¿no? Sí, y así se va y vas a ver que van a dejar de estar de moda los Jordan 1 y se van a poner de moda otra vez los bands y van a dejar de moda y se van a poner de moda los New Balance y así se va. Entonces, y yo me doy cuenta de todo eso aquí, por ejemplo, ahorita que está muy usado lo de los Correos Tumbados, yo respeto... Mira, a mí me gusta la música en general. Yo creo que todos necesitamos música. Sí. Y a mí me dicen, oye, Risa, ¿tú qué opinas de estas vatos? Yo nunca hablo ni mal ni bien. Simplemente les digo, men, no me he tomado el tiempo de escucharlos, entonces no te puedo decir qué es malo o qué es bueno. Yo escucho mi playlist, güey, es puro rap de los noventas. Ah, güey. Y a veces me preguntan, oye, este rapero nuevo argentino. No lo conozco, Fernández. Oye, me pasó ayer, güey, subí un video, yo comiéndome un taco de harina, güey, y... digo, se me vino a la mente por eso y me comentó un vato, ay, los tacos son en tortilla de maíz. Es fue una de las muchas cosas que no me gustó del mocillo. Y luego entro al en vivo y curiosamente me comenta, ¿no te gustan las tortillas de maíz? Y yo, espérame, comí el taco como a mí me gusta, tú cómelo como a ti te gusta, incluso como tortilla de maíz pero en un taco de otra cosa, de otro guiso que a mí me gusta. Es que no hay reglas, güey. En ese sentido no hay reglas, güey. Y es un poco de eso, pues, de que dicen de que, ay, y ve cómo te vistes, digo, pues mi forma de vestir, pues tú vístete como tú quieras. Yo siempre he pensado que mientras tu gusto no afecta a terceros. Exacto. Bro, o sea, créeme, aquí veo pasarela de gente, unos bien estileros, unos muy formales, adáptate como tú te acomodes, carnal, ¿sí me explico? Y esas reglas de que, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que le echan, o sea, ahora mucho hate a estos, a este nuevo movimiento de correos tumbados. Sí. Y digo, man, ¿por qué? No, es que veros como cantan y, pues si no te gusta, carnal, no los escuchan. Yo de hecho, o sea, nadie te obliga. Me dicen, pon este, fulgante, y yo, ah, pónganle, ahí es su YouTube y su Spotify, le digo, es que, men, la neta. A mí no me gustan, pero escúchalo tú por tu lado. O sea, yo, el 80% de los raperos que escucho ya están muertos, carnal. O sea, ya es cuestión de gustos, pero yo, yo me mantengo neutral en ese tipo de cosas, de la ropa, oye, como ves ahora que se está usando estas ropas muy pegadas. Men, si te acomoda, dale, güey. Sí, ¿me explico? Pero si no te acomoda, no lo odies, güey, nomás no lo uses, güey. ¿Sí me explico? O sea, hubo un tiempo que los pantalones de hombre eran muy pegados. O sea, a mí nunca me gustaron, no me adapté, no los usé, pero no decía, ah, mira, no, pues cada quien es libre de, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces yo digo, mientras no le afecte a alguien más, bro, si te quieres poner los calzones arriba del pantalón, pues si es bronca tuya, güey. Te va a ver raro la gente, güey, la gente te va a ver raro siempre, güey, o sea, ¿sí me explico? O sea, yo estoy acostumbrado a ir a Liverpool y que los guardias andan atrás de mí, güey. Me siento famoso porque tengo dos guaruras siempre atrás de mí en Liverpool. Ellos lo están haciendo para ver si no me robó algo, güey, pero yo me siento como si me estuvieran cuidando. ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? ¿Cuántos tatuajes me faltan, cariño? No sé, güey, nunca los he contado. Oye, ¿qué parte del cuerpo no tiene tatuajes, güey? Pues me queda la panza, me quedan las piernas, pero todo acá atrás, los brazos, el cuello, las manos, todo, ya la cabeza una parte. Dinero me hace falta, cariño. ¿No? No, todavía no, güey. ¿Tu nombre acá? ¿Tu nombre de tu moja acá, güey? Si las partes que he estado cerca se siente feo, no quiero pensar ahí, güey. Mira, güey, ya tengo una idea, te pones la abreviatura en el nombre de tu moja acá y una vez ya se estire y ya sale completo. No, no, paso, paso. Una vez me dijo un cliente, deberías de tatuarte en el Barber Paul, el que da vueltas. sí. Ajá, ese debería de tatuarte. Ajá. Candy le dicen, Ajá, el Candy o el Barber Paul, pues no, a final de cuentas. Entonces, ese más que nada, pero no, digo, paso, paso, o sea, la verdad, no, no, nunca me tatuaría esa zona, definitivamente. Sí, exacto. Entonces, nada, digo, ¿para qué? ¿Para qué? eh, ¿qué más? Pero tatuaje sí, sí me gustaría hacerme más. Sí. Sí. Pero pues mira, me casé y a raíz de que me casé empiezan, empiezan otros gastos de adulto, le digo yo, pues no. Pagos de cuentas, entonces a final de cuentas. ¿Cuánto tiempo tenés de casado? Tengo tres años. Tres años. Yo empecé, yo empecé a cortar el pelo, yo perdón, yo empecé, yo me casé en el 2020, en febrero. Ok. Y al mes empezó la pandemia. Ya. Entonces realmente mi matrimonio ha sido de pandemia. O sea, no, no he tenido la chanza de, 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 bueno, ahorita ya que se calmó toda esta situación, ya disfruto un poquito más de mi matrimonio, pero los primeros meses me casé y me encerré. De hecho muchos amigos me decían que por mi culpa había pasado todo acá. Me dice, tú moviste los planetas para que, no, por casarme acá, entonces. Pero sí, ya tres años, güey. Y entonces ya llega un momento donde los tatuajes ya no son prioridad, pues no, hay que pagar cuentas, hay que mantener una casa, mantener un carro y a veces ese extra para tatuarte te lo terminas gastando en otras cosas, man. Me duele, sí me duele, pero ya he aprendido a madurar y decir, bueno, ni modo. Siempre que tengo un clavito así como, ah, con estos dos mil pesos me voy a tatuar, si quieres un buen tatuaje, tienes que pagarlo. A mí nunca me, nunca me, o sea, el precio a mí nunca me importó. No. Porque, por ejemplo, con el tatuador que yo me hago los tatuajes, el pocho, no cobra barato, pero para mí es de los mejores de Hermosillo. Entonces... Es que es algo que va a estar pesando en tu piel siempre, güey. Yo no entiendo cómo hay gente que me dice, no, 500 pesos por ese tatuaje estás loco, pero no es que a ti van a comprarse una camiseta, güey. Y esa camiseta en un año se les va a hacer fea, güey. Y el tatuaje lo vas a tener toda tu vida. Entonces yo digo, yo en lo personal nunca regatearía a un tatuador, nunca pidiera otra cotización más barata, porque si estoy seguro que él me lo va a hacer bien. Si me lo vas a hacer bien, si moro. Bro, paga lo que tengas que pagar porque a final de cuentas así como la barbería para mí te tocas otro arte. pues ya es otra cosa, Exacto, exacto. Y a veces, muchas veces por ahorrarte 500 pesos, te lo digo porque tengo amigos que les ha pasado, termina estando algo mal y dices tú, 500 pesos que te gastas en el Oxxo, los pudiste haber usado para hacer un tatuaje con más calidad. Mira, yo tengo amigos, güey, que siempre traen manga largas porque no quieren verse sus tatuajes de tanto que no les gustan, güey. Imagínate, o sea, a mí me vuelve loco eso. Sí, güey. Yo siempre ando con manga largas aquí para no llenarme de pelos porque como estoy cortando el pelo todo el día, me están brincando y qué flojera, ¿no? pero realmente yo a mí sí me gustan mucho mis tatuajes pero porque les invertí dinero, pues no. No, y sabes, aquí supongo ya usas ropa. Ah, sí, no, totalmente. Más cómoda. Más cómoda, sí. Y más corta, más, Vivimos en Hermosillo, carnal. Aquí porque estoy encerrado en refrigeraciones, pero... Oye, hablando de, güey, pásame en el carro traigo algo ahí donde está el freno de mano. Ahí están las llaves. Acá están, ¿no? Simón. Tú, Carmen. Oye, qué cool, güey, así está el rollo, entonces. A mí me gusta mucho de mi trabajo aprender de la gente, güey. La gente me enseña mucho, güey. Sí, y está muy suave porque cada cliente es una historia diferente, güey. Y cada cliente tiene una historia que contarte, así sea estudiante, así sea un doctor, así sea un profesionista. Entonces, fíjate, yo he aprendido a hacer muchas cosas para mí, para mi casa, para mi carro, a raíz de lo que los clientes me platican, o sea. Sí, tengo clientes mecánicos, doctores, pilotos del ejército, o sea, y todos te dejan algo y todos te enseñan algo y eso está muy chingón, o sea, para mí, está muy, muy curado. Ya, güey, hablando de ropa, güey, ahí está, mira, un pequeño obsequio. Ay, güey, ya con etiqueta y todo, güey, ya con etiqueta y todo, güey. perfecto. Sí, güey. Esta es la talla. Sí, güey, dije. Bien, me siento parte del equipo, carnal. Siempre lo veo con ropa acá volgada, dije, vamos a ir. No, no le atinaste, créeme que si yo te lo hubiera pedido, te lo hubiera pedido así, aquí se leo. Al huevo. Definitivamente. Oye, qué curada está. Ahí está. Muchas gracias, Alex. No sé si usas ropa blanca, pero pues. No, sí, cómo no, güey. Yo sé que siempre me vende oscuro aquí, pero bro, es que trae ropa blanca aquí, no, pues termina llena de pelos, pues no, o sea. ni de pelos. Digo, igual la negra, pero la negra no se nota, pues. Ajá. Entonces, sí he traído así como que de repente ropa gris y cuando terminó el día digo, ah, madre santa, o sea, no está curado. Ah, muchas gracias, carnal. De nada, gracias a ti, güey. Y ya para terminar, güey, pues siempre, siempre digo, ya, ya nos contaste mucho de, de tu historia, güey, de cómo, de cómo ser el morro, el morro del barrio, el morro de ahí de la calle, güey, hacer un profesionista y ahora un barbero y el, y el oído de, de muchos, pues algo que le quieras decir a la raza, güey, darles algún consejo, güey. Una, una, una pregunta más, que me quedé yo con la otra. Ok. Estaré curado que lo mencionara. ¿Cómo has visto, güey? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo? Antes me imagino que cuando te empezaste a tatuar, la raza te veía más que ha visto. Ah, ok. No hay culpa, pero. Claro. No hay que ir a nada. Ya, ok. Claro, sí, no, totalmente, güey. Totalmente, güey. Exacto. Como en qué temporada los pesos te ve. Mira, yo me empecé a tatuar hace como 15 años. Y, y a los 15 años, bueno, hace 15 años que me empecé a tatuar, pues, obviamente los tatuajes antes eran, yo me los hacía muy escondidos, en la espalda, en el tobillo, en partes donde se pudieran esconder más fácil. Conforme me fui tatuando, pues, fui haciéndolo en zonas más visibles. Yo te digo, hace 10 años tú ibas a un Walmart tatuado así, y a la torre, men. guardias de seguridad hablando, gente sacándote a la vuelta. Conforme he ido pasando el tiempo, yo creo que, de unos, me atrevería a decir, unos 6, 7 años para acá, como que ya la gente, gente que pareciera que no traía tatuajes, se empezó a hacer tatuajes, como que la gente les fue quitando ese tabú, pienso yo. Sí. Porque también se fueron dando cuenta, que no necesariamente por estar tatuado, tuviste que haber estado en la cárcel, o ser adicto a una droga, o ser una pandilla. Yo tengo clientes, carnal, pilotos, aviadores, médicos, abogados, que están tatuados, y muy tatuados, y eso es lo curado, porque al final de cuentas, para mí, y yo creo que así es, un tatuaje no te hace ni mejor ni peor persona, así como una corbata, no te hace ni mejor ni peor persona, ¿sí me explico? Siento que cada vez se está abriendo un poquito más, porque la gente ya está haciendo tatuajes muy visibles, carnal, yo tengo clientes que tienen tatuajes ya en la cara, y digo, wow, fíjate, yo tengo prohibida la cara, porque mi esposa me dice, ¿te tatúas la cara? Y se acaba el juego, o sea, ¿sí me explico? Y como si estoy enamorado, pues digo, mejor no me tatúo la cara, mi esposa me dice, de todo esto para atrás, todo lo que quieras. Respeto quien trae y tatúa la cara, para mí es algo que se ve curado, se ve fuerte, se ve lo cochón acá, pero sí, sí he visto que ha ido cambiando, porque siento que las personas como yo, que ya tengo 34 años, y hemos ido creciendo, somos esas generaciones, que ahora ya somos algunos gerentes de restaurantes, algunos médicos, profesionistas, y ya vemos, o ya sabemos que la gente tatuada no es mala, entonces, todavía hay un poquito de, he tenido clientes que me han dicho así como que, oye Risa, fíjate que conseguí trabajo, y todo bien, pero que el jefe me dijo, oye, si pudieras taparte este tatuaje, mejor, ya, entonces todavía hay, porque todavía, algunos jefes, algunos dueños de negocios, pues son mayores, y todavía tienen ese concepto del tatuado, si me explico, da mala imagen, pero ya cada vez menos, por ejemplo, cuando yo me empecé a tatuar, mi mamá, ay, no puede ser, pareces barda de los jardines, no, así, y ahorita, hay veces que veo a mi mamá, y me dice, oye, vengo del Soriano, y había una muchacha enfrente de mí, con un dragón bien bonito, o sea, ya han ido cambiando ese concepto, de que antes eras malo, ahora es arte, si me explico, en tu casa nunca fueron así, con ese tabú, acá de, nunca les gustó, pero nunca me lo prohibieron, o sea, no, no, mi mamá no me daba dinero para tatuarme, pero, me decía, pues tú sabes, y así siempre prediqué con el, tú sabes, tú sabes, y al final de cuentas, mira, mi mamá se dio cuenta que me hice un hombre de bien, pago impuestos, entonces, trabajo, si me explico, por ejemplo, mi suegra la primera vez que me vio, pues yo creo que no me vio con la mejor cara, o sea, pero se dio cuenta que, que a su hija la respeto, y respeto mi matrimonio, entonces, si he ido cambiando eso de los tatuajes, todavía falta un poquito, pienso yo, pero cada vez es más, fácil, y más fácil, aquí, porque en Estados Unidos tiene muchos años que es más fácil, o sea, a mí me preguntan amigos míos, oye, cuando vas a Estados Unidos no te dicen, bro, aquí es donde me dicen a mí, en Estados Unidos eres uno más de los miles millones de que andan tatuados, y muy tatuados, entonces, porque al final de cuentas, men, ¿qué eres? pues no, ¿quién eres? o sea, no te, no te hace mala persona, ni es una enfermedad que, ah, te voy a, no, no, o sea, y a mí me impresiona que de repente he tenido clientes que me dicen, mi papá se acaba de hacer su primer tatuaje y tiene 72 años, y digo yo, órale, ¿sí me explico? porque hubo gente de esas generaciones que se quedaron con esa espina, pero como en sus años era mal visto, no lo hacían, ahorita yo digo, men, nunca es tarde pa' nada, güey, o sea, yo le digo a clientes de 70, 80 años, tatúate, si quieres hacerlo, hazlo, güey, no más hay una vida, güey, ¿sí me explico? o sea, haz lo que tengas que hacer, como te digo a lo mismo ahorita de las modas, si tu gusto no afecta a otras personas, ráyate hasta donde no te dé el sol, carnal, ¿sí me explico? pero si ya me dices, oye, es que me gusta ir a patear perros, pues no, no, no es así el pedo, pues no, pero, no, sí, sí ha cambiado mucho, men, sí ha cambiado mucho esto de los tatuajes, y yo me sorprendo porque ahora tengo clientes de 18 años que ya traen tatuajes que a su edad yo nomás en el tobillo, muy escondiditos y ahorita ya, ay, ya me hice todo el brazo, yo digo, órale, o sea, andan muy recio la gente, yo, ¿qué les aconsejaría a los morros de ahora? piensen bien sus tatuajes, piénsenlos, porque yo tengo tatuajes que me hice a los 19 años, que ahorita los veo y digo, no me arrepiento, pero digo, ¿por qué chingados traigo la portada de este CD de rap aquí en mi pierna? ¿sí me explico? o sea, van cambiando tus gustos, entonces, yo, por ejemplo, tengo clientes que me preguntan, oye, ¿qué me tatuaré? quiero tatuarme, yo les digo, algo de tu familia, men, algo que sepas que no va a cambiar, pues, tus papás siempre van a ser tus papás, tus hermanos siempre van a ser tus hermanos, yo empecé por ahí, por las cosas familiares, que el nombre de mi papá, el nombre de mi mamá, mis hermanas, ya después me fui yendo por gustos musicales, gustos deportivos, gustos de forma de pensar, ¿sí me explico? Entonces, pero, yo les recomendaría a los morros, piensen bien lo que se van a tatuar, porque créeme, es para toda la vida, y sí se pueden quitar con láser, y se pueden encimar con otros tatuajes, pero pues, si lo vas a hacer, hazlo bien, pues, para no tener que hacer eso. Dicen que el láser duele más, ¿no? Sí, sí, he tenido clientes que se los han quitado, removido con láser, y hay madres, dicen que duele más que hacértelos, entonces yo digo, nah, yo así me quedo, carnal, o sea, nunca me quitaría ni uno, no me arrepiento de ni uno. ¿Queda igual? ¿Dónde? ¿Queda igual? Sí queda la piel un poquito diferente, me atrevería a decir que un poquito como más, bueno, pero he tenido clientes con tonalidades de pieles morenas, y sí me he dado cuenta que les queda como más clara la piel, ya, entonces, pero, digo, a primera vista sí no te das cuenta, ya es como que, ah, sí, sí lo ves, sí, aquí tenía un tatuaje, me lo quité, pero no me ha tocado así como que algo que quede muy drástico, pues no, o sea, pero pues yo digo, men, si duele más quitártelo, pues, o si no estás seguro, no te lo hagas, o si te lo vas a hacer, pues aguántate, carnal, ¿sí me explico? De hecho, estaba viendo que esa madre es por sesiones, ¿no? Y son como seis meses de estar yendo así. Sí, y depende del tamaño, men, porque hay unos tatuajes de toda la espalda que te tardas y cuesta, y digo, pues, men, lo hubieras pensado antes. Qué necesidad, pues, mía, güey, y luego los que se pintan cosas de relaciones, ¿no? Uy, no, es lo peor, men, de hecho mi tatuador, una de sus reglas es no tatuar noviazgos, no tatuar por, porque de un día a otro todo cambia, carnal, ¿sí me explico? Yo tengo tatuajes de cosas de mi pasado, que me gustan mis, como te digo, gustos musicales, eso, pero no me tatuaría algo así como que de, ah, una novia de la secundaria, no, porque digo, no, cada quien a lo suyo, men, o sea, pero sí, uno de mis tatuajes que traigo aquí, no regrets, sin arrepentimientos, carnal, o sea, ya lo hiciste, aguántate, ok, y puros 49ers, carnal, pero sí, que la piensen bien los morros, y, y, y que tengan consciente de que quieren hacer de su vida, porque como desgraciadamente todavía esto no está tan abierto, si te tatuas el cuello, la mano, la cara, y al rato quieres trabajar en lugares donde no te van a aceptar, pues te puedes echar a perder tu propio futuro, men, así es, ¿me explico? sí, entonces ser cuidadoso con eso más que nada, eso sería mi recomendación, que la gente se corte el pelo, carnal, que no anden todos greñudos, porque, no, desgraciadamente todavía estamos en una sociedad que, que es como te ven, te tratan, pues, ¿no? Entonces, un saludo para no dar, bueno, un saludo para no dar, carnal, hermano, pues un gusto, güey, gracias por, por la plática, carnal, una plática más, güey, no, 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 el gusto es mío, de las un chingón, nomás que ahora, pues con cámaras y todo, y desmadre, y gracias, güey, por la historia, güey, chingón, güey, y pues esperemos que te sigan llegando más, que tal, hay mucho espacio, güey, va a quedar espacio siempre, güey, va a quedar espacio, y no, gracias a ustedes, güey, gracias a ustedes, al Richie, güey, a ti, güey, porque, pues aquí siempre están abiertas las puertas de la barbería para venir a platicar, güey, platiquen con sus barberos, morros, no sean tan fríos, güey, platiquen con ellos, pregúntenles cómo están, es una friega comer entre cortes, es una friega estar parado todo el día, o sea, no ven a veces lo parte difícil, y también somos personas, pues si te explico, oye, ¿gastas en comida, por ejemplo, o traes tu lunch? Traigo mis lunch, sí, pero como a la hora que puedo, es una vida, te tienes que adaptar, güey, te digo, te tiene que gustar, aprendan a cortar el pelo, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, y no nos damos abasto los barberos, en serio, sean buenos barberos, ¿con práctica o? Práctica, es la mejor manera, güey, mira, yo siempre he comparado la barbería como un curso de manejo, el curso de manejo, te van a enseñar a manejar, pero ya andar en una calle, es muy diferente, en un curso de barbería es lo mismo, te van a enseñar a cómo cortar el pelo, pero ya cortar el pelo, es muy diferente, entonces la práctica, ahora sí que la práctica es el maestro, güey, eso, eso más que nada, es lo que yo diría, pero no, ya saben, siempre un gusto, como siempre, aquí voy a estar siempre para atenderlos, y echarle ganas, y dejarlos bien chaiñados para sus eventos sociales, ya nos vamos, porque ya llegó el primer cliente del día, no, ya saben, güey, un gusto, carnal, en serio, hermano, no sé si quieras mencionar alguna red, o local, en lugar de la barbería, pues, Risa 49, así estoy en Instagram, y la barbería Luke Men, aquí estamos para servirle, pero si me agregan a Instagram, pues por ahí nos podemos contactar, y qué, Juárez, Juárez y 10, Juárez y 10, Colonia Sacramento, número, cerquita, es 423, 423, cerquita del Hospital San José, cerquita del Boulevard Morelos, estamos muy céntricos, ya está, cuando quieran echar una buena plática, ver un partido de fútbol americano, chismearme algo interesante, o no tan interesante, también aquí estamos para servirlas, ahí están amigos, gracias hermano, gracias amigos, por verlo completo, y recuerden que este podcast, lo pueden encontrar en Spotify, y en YouTube, recuerden también seguirme, en todas las redes sociales, como XLV Lab, y comenten, qué les pareció, la vida de buena risa, aquí, entre cortes, y pues nada, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, y siempre vivan, una vida sin limitaciones, adiós. Ey, es buena speech esa que tiene al final, eh. Ay, güey. Es buena speech, no, pero está chilo, y es...